El mundo de hoy nos ha enseñado que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia. La excelencia y salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de cuatro décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en cuatro pilares. La excelencia y la atención. La docencia. La investigación e innovación. Y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso, implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantea el día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores. La telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian. El mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud. Al servicio de la comunidad. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Laura Espina. Soy radióloga de la Fundación Valle del Lili. Y les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de radiología. Este es el encuentro número 41. Pero antes de empezar, queremos invitarlos a nuestro congreso Radio Lili. El tema de este año es abordaje integral en oncología. Radio Lili se va a llevar a cabo entre el 27 y 28 de septiembre en la sede principal de la clínica. La conferencia de hoy está a cargo de la doctora Juliana Larcón. Juliana es residente de radiología de la Universidad y se ha decidido en convenio con el Hospital Universitario Fundación Valle del Lili. El título de la conferencia es Inteligencia Artificial en Tórax hacia un futuro de precisión diagnóstica. Bienvenida, Juliana. Bienvenida, Juliana. Bueno, bueno. Buenas tardes a todos. Entonces, vamos a arrancar con la charla del día de hoy. Esta charla, como ya lo decía la doctora, pues es una charla que trata de enfocar o se va a enfocar en las herramientas de inteligencia artificial en Tórax. Y vamos a ver hacia dónde podríamos estar apuntándole con estas herramientas. Entonces, vamos a dividir la charla en tres sesiones. Vamos a hacer una primera parte que va a ser como un bagaje general de lo que es la inteligencia artificial. Y vamos a tratar de meter la radiómica, que es lo que le estamos apuntando desde el servicio de radiología, básicamente, o en grandes rasgos. En dónde estamos y esto se los voy a mostrar desde la experiencia personal que tenemos en la Fundación Valle de Lili. Les voy a mostrar cómo podríamos estar, cómo estamos utilizando las herramientas que tenemos a nuestra disposición y cómo se están utilizando, pues, a nivel de las investigaciones médicas. Y, finalmente, voy a mostrar una parte para dónde vamos y es hacia dónde podríamos estar apuntando o hacia dónde le está apuntando el mundo en cuanto a la aplicación de estas herramientas en nuestra especialidad. Entonces, esto es como una introducción general para hablarles de datos generales. Más o menos, según una cifra que tenemos del 2019, se cree que para los siguientes 20 años un porcentaje, más o menos del 14% de los empleos va a estar reemplazado por estas herramientas. Y van a haber otras que más o menos son el 32% de los empleos que van a ser cambiados radicalmente. Para mí, la radiología es una de las especialidades y es una de las carreras que tiene mucho potencial de transformarse de manera radical con la integración de estas herramientas de inteligencia artificial a nuestro flujo de trabajo. Y por eso es que traemos a colación esta charla, porque sí creemos que es de suma importancia que nosotros como radiólogos entendamos y conozcamos estas herramientas y sepamos cómo se van a incorporar en un futuro a nuestro flujo de trabajo. Sí, les muestro estos dos pantallazos que les traigo aquí en la parte inferior de la diapositiva para mostrarles que en realidad esto no es algo sumamente novedoso. Si ustedes miran y buscan en PubMed Inteligencia Artificial y Medicina, se tienen más de 27.000 investigaciones y cuando hacemos específicamente la búsqueda enfocada al área de radiología, tenemos casi 8.000 estudios demostrando que nuestra especialidad aporta de manera significativa a toda esta parte de la investigación en herramientas de ida. Entonces, esto es algo grande como para que podamos entender cómo funcionan estas herramientas. Por supuesto, desde la parte de médicos o como radiólogos o como personal de salud, yo no estamos esperando que aprendamos a programar. Entonces, esta charla no va a estar enfocada a términos muy técnicos, pero sí quiero mostrarles como un abordaje general de cómo funcionan estas herramientas. Entonces, esto empieza más o menos en 1950 con un autor que se llama Alan Turin, que se planteó una pregunta que era si las máquinas podían pensar. Y desde ahí surge toda una investigación respecto a cómo es el pensamiento o ese razonamiento que podemos hacer nosotros como seres humanos. Pues, básicamente, cuando nosotros nos exponemos a un estímulo, independientemente del estímulo que sea, en nuestro cerebro empieza a haber una interconexión de todas esas neuronas, conectando toda la información a través de la cual las hemos expuesto, para que sea capaz de dar esa respuesta de ante qué estímulos estamos enfrentando. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando vemos un gato, independientemente del escenario, de la situación en que veamos al gato, como hemos aprendido tantas cosas a lo largo de nuestra vida, de cómo se ven los gatos, a través de esta interconexión neuronal, podemos llegar a la respuesta de ante qué nos estamos exponiendo. Y asimismo, tratan de simular estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, tenemos tres pasos grandes. Lo primero que necesitan estas herramientas es entender el lenguaje natural, es poder transformar los datos que nosotros le aportamos a ella, toda la información que nosotros le aportamos a las herramientas y transformarlo en datos. Y esos datos van a ser capaces, o esas herramientas van a ser capaces de almacenar todos esos datos para posteriormente integrarlos y poder realizar algo que se llama razonamiento automatizado y poder llegar a las respuestas que nosotros le planteamos o para lo cual diseñemos estas herramientas de inteligencia artificial. Al igual que nosotros, con el tiempo, estas herramientas van a poder reconocer patrones y van a ser capaces de adaptarse a nuevas circunstancias dependiendo, pues, ante qué información la hayamos expuesto. Entonces, en realidad, este mundo de inteligencia artificial es un mundo extremadamente grande. Tenemos muchas maneras en que podríamos estar simulando ese proceso de razonamiento de la inteligencia humana. Dentro del mundo de la IA está un gran campo que se conoce como el campo de Machine Learning, que es donde nuestra especialidad se está tratando de enfocar principalmente. Y dentro del Machine Learning también tenemos dos grandes grupos importantes. Uno es el aprendizaje no supervisado, que eso es lo que se conoce como el Deep Learning, en donde lo que hacemos es exponer a las herramientas de inteligencia artificial a un montón de datos, por ejemplo, a tomografías o a resonancias. Y lo que hacen estas herramientas es empezar a reconocer patrones aleatorios y poder llegar a mostrarnos conclusiones de los patrones que ya vaya encontrando. Y eso es lo que se conoce como aprendizaje no supervisado, que es una rama grande del Machine Learning. Por otro lado, tenemos el aprendizaje supervisado, dentro del cual se incluye el mundo de la radiómica. En este caso, lo que hacemos es exponer a las herramientas de IA a datos a los cuales nosotros le estamos explicando qué son esos datos, cómo se están comportando y le estamos mostrando un patrón. Y lo que queremos es que estas herramientas sean capaces de identificar ese mismo patrón en otras tomografías o en otros estudios a los cuales yo lo expongo. Y eso es lo que se conoce como el aprendizaje supervisado, dentro del cual está la radiómica. La radiómica, entonces, su definición es una extracción de alto rendimiento de características cuantitativas de las imágenes diagnósticas, porque independientemente de la imagen, recordemos que todo esto termina volviéndose información matemática dentro de un computador. Lo que hacemos con estas herramientas de radiómica es extraer toda esa información cuantitativa que tienen las imágenes y orientarla dependiendo de lo que necesitemos. Entonces, vemos que estas herramientas se están utilizando desde el diagnóstico, desde la clasificación e incluso desde el seguimiento del tratamiento y la determinación de pronóstico de los pacientes. Entonces, dentro de todo el mundo de imágenes diagnósticas, hay dos especialidades que se llevan por delante al resto en cuanto al desarrollo y la implementación de estas herramientas, que son neuro y tórax. Y dentro de las modalidades, pues, tenemos la tomografía y la resonancia, son las dos modalidades a las cuales más se le está trabajando. Y a través de esa cuantificación de datos, pues, podemos hacer múltiples tareas dentro de las cuales tenemos identificación de patologías, por ejemplo, el nódulo pulmonar, que más adelante vamos a hablar un poco más específico de ello, pero que es una herramienta que se está utilizando bastante. Podemos hacer segmentación, toda esa parte que es capaz de reconocer voxeles de similares características para segmentar el área de interés. También es herramienta de inteligencia artificial. E incluso tenemos algunas de ellas que ya son capaces de reconocer patrones patológicos y decirnos cuándo podemos estar entre algo anormal versus algo normal. Entonces, ¿en dónde estamos? Y aquí les repito nuevamente, yo les voy a mostrar desde nuestra institución la perspectiva y cómo se están utilizando estas herramientas. Ya más adelante, pues, cada uno tendrá su software en cada institución o podrá hacer estas mismas mediciones de otra manera. Pero básicamente lo que queremos es mostrar cómo podríamos estar sacando estos datos cuantitativos de las imágenes. Y nosotros en Fundación estamos utilizando Singovía. A través de Singovía estamos haciendo el posproceso de estas imágenes de las cuales estamos extrayendo los datos. Entonces, aquí se los voy a mostrar por patologías. Quiero mostrarles cómo podríamos hacer estas evaluaciones cuantitativas y aplicarlas a diferentes patologías que se podrían presentar en tórax. Vamos a empezar entonces con la parte de enfisema. Y esta patología, pues, es sumamente relevante por dos cosas. Lo primero es que estos son pacientes con una alta carga de mortalidad. Y la tasa diagnóstica de ellos es baja porque estos pacientes en estadios iniciales no van a hacer alteraciones de las pruebas funcionales ni van a tener síntomas muy marcados. Entonces, es ahí donde entra la tomografía a jugar un papel muy importante porque nos permite ver los cambios morfológicos de la enfermedad y, pues, evaluar cómo se está comportando in vivo. Y esto, ¿por qué es importante? Pues, si ustedes miran, en esta línea verde tenemos los pacientes que no tienen enfisema o enfermedad pulmonar. Y en estas dos líneas tenemos los pacientes diagnosticados con enfisema versus los pacientes no diagnosticados, en los que se encontró la enfermedad ya en estadios post-mortem. Si ustedes miran, estos pacientes no diagnosticados tienen casi el mismo riesgo de morir de los pacientes diagnosticados, a diferencia de que en estos pacientes podríamos estar haciendo intervenciones oportunas. Esto incluso es tan importante que esto probablemente es una clasificación que muchos aquí presentes la conozcan, pero Fleishner nos trata de hacer una valoración semi-cuantitativa tratando de estratificar la extensión de ese enfisema. Y si ustedes miran, Fleishner ya considera un trazo de enfisema centilobulillar desde un paréntema pulmonar menor al 0,5%. Y esto, ¿cómo se correlaciona con la clínica? Pues, ya se han hecho diferentes investigaciones tratando de correlacionar cuál es la importancia de que nosotros, como especialistas en imágenes, les demos una valoración semi-cuantitativa de la distribución de ese enfisema. Y si ustedes miran, incluso, esto es una gráfica de mortalidad, si ustedes miran, incluso los pacientes que tienen un trazo de enfisema centilobulillar, que es menos del 0,5% del paréntema pulmonar, ya disminuye su sobrevida a los siguientes 5 años. Y son estos pacientes en los cuales podríamos estar haciendo intervenciones más oportunas. Algo importante que cabe recalcar de este estudio es que 44% de los pacientes, a pesar de tener alteraciones morfológicas de la tomografía, no hacían alteraciones en las pruebas espirométricas y por eso, desde la parte clínica, se puede llegar a retrasar un poco el diagnóstico. Entonces, aquí les voy a empezar a mostrar casos de nuestra institución y cómo estamos aplicando esto, o cómo se podrían aplicar estas herramientas. Primero les muestro en la imagen de la izquierda una tomografía de tórax en una ventana de pulmón, en donde vemos todas estas áreas de enfisema centrilobulillar y algo de enfisema paraceptal. Y aquí voy a mencionar algo inicial, ahorita les voy a mostrar las referencias de esto, pero las densidades del paréntema pulmonar es algo que ya se ha estudiado, ya se han determinado cuánto debe medir en unidades Honsfield en un paréntema pulmonar normal, y ya se sabe que las áreas de enfisema son áreas de paréntema pulmonar que tienen una densidad por debajo de menos 950 unidades Honsfield. Entonces, lo que nosotros hacemos es meter la tomografía sin govía y le acomodamos los parámetros para que las áreas de baja densidad sean las áreas que el equipo detecte como por debajo de menos 950. Y si ustedes miran, entonces, cuando hacemos el postproceso y las valoraciones cuantitativas, pues efectivamente este paciente tenía unas áreas de baja densidad del 2,2%. Yo me voy a volver rápidamente. Si decimos que es un 2,2%, hablamos de que estamos ante un enfisema centrilobulillar leve. El radiólogo que interpretó este estudio lo leyó como un enfisema centrilobulillar moderado y difuso. Esto no lo muestro de una manera putativa ni mucho menos, sino que adaptarse a reconocer estos patrones es sumamente difícil y requiere que nos expongamos a muchas tomografías con enfisemas para que seamos capaces de ser tan exactos a la hora de cuantificarlo. Entonces, estas herramientas nos pueden ayudar a tener una mejor precisión a la hora de dar los reportes radiológicos. Aquí les muestro otro caso. También tenemos, este es el mismo paciente. Tenemos una tomografía, un corte un poco más arriba. Este está un poco más arriba. Este está un poco más abajo. Vemos todas estas áreas de enfisema centrilobulillar que efectivamente se correlacionan con la segmentación por colores que nos hace sin govía, como las áreas de baja densidad, todo eso que está en azul. Y nuevamente, cuando hacemos las valoraciones cuantitativas, este paciente cursaba con un enfisema centrilobulillar con un porcentaje de compromiso de más o menos el 3,5%. Nuevamente, esto es un enfisema centrilobulillar leve, pero vemos que el radiólogo que interpretó esta imagen pues solamente lo reporta como un enfisema centrilobulillar y para aceptar difuso porque es muy difícil muchas veces comprometernos con una medida cuantitativa cuando vemos que hay tanta variabilidad interobservador porque tenemos una poca exposición a tomografías con enfisema. Entonces, aquí les voy a mostrar qué dice la literatura respecto al uso de estas herramientas en la cuantificación de enfisema. Esta es una primera investigación que lo que hizo fue entrenar algoritmos a través de estas mediciones para que fueran capaces de reconocer y no solo reconocer, sino también estratificar la severidad del enfisema. Si ustedes miran, en esta primera tabla lo que ellos nos muestran es que los pacientes que el algoritmo decía que tenían incremento de al menos un grado, es decir, con pasar de un trazo de enfisema a un enfisema leve, ya había un incremento en el número de muertes y esto tenía un resultado significativo y pues efectivamente cuando vemos las gráficas de mortalidad o de sobrevida, vemos que estos pacientes se correlacionaba muy bien con decir si tenía o no enfisema, pero también se correlacionaba con la mortalidad en la estratificación que hacía el algoritmo. Entonces, aquí cabe resaltar una cosa importante y es que la densitometría nos dice que pueden haber áreas de baja densidad, pero no nos da información morfológica del enfisema. Es el radiólogo el que se encarga de interpretar estos hallazgos cuantitativos que nos está dando sin bovía y correlacionarlo con los hallazgos morfológicos y decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Algo que voy a recargando a lo largo de la charla es que el radiólogo es el gold standard, estas herramientas son igual que otra herramienta de trabajo y somos nosotros como radiólogos los que tenemos que entrar a juzgar los resultados que nos están arrojando. Algo también que mostró este estudio que me pareció muy interesante es que no solamente se correlacionaba con mortalidad, sino que cuando el algoritmo decía que había incremento de al menos un grado del enfisema, también había correlación con los cambios en las pruebas volumétricas de los pacientes. Otra de las preguntas que también uno se hace cuando está interpretando o cuando está interpretando estos valores es que sabemos que las densidades del parénchima pulmonar en realidad pueden cambiar por diferentes patologías. Dentro de ellas tenemos la disminución de la densidad del parénchima pulmonar por enfisema versus la disminución por atrapamiento aéreo porque haya un compromiso de la vida aérea pequeña. Que eso básicamente son los dos grupos grandes que tenemos en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva. Tenemos pacientes enfisematosos y tenemos pacientes con bronquitis desde la parte clínica. Entonces, pues una de las preguntas que nos hacíamos en este momento es si estas herramientas no solamente nos podrían ayudar a identificar densidades, sino también a identificar por qué se están generando esas alteraciones en las densidades. Y este es un ejemplo de la literatura en el cual uno muestra los valores que ya les había mencionado anteriormente. Estos son valores ya estándar. Se sabe que todos los voxeles que tengan una densidad por debajo de menos 950 OH en inspiración o expiración independientemente se consideran áreas de enfisema. Y lo que hicieron esos autores era identificar adicionalmente si podían ver atrapamiento aéreo que lo definieron como voxeles por encima de menos 950 OH en inspiración. Que eso ya no es la diferencia del enfisema. Pero que cuando estuviéramos en expiración no aumentaran la densidad que uno espera que aumente el voxel normalmente. Porque recordemos que cuando tenemos un pulmón expirado, pues va a aumentar su densidad. Entonces, en este caso, los voxeles de atrapamiento aéreo, pues no incrementaban la densidad tanto como esperábamos. Y trataron de correlacionar si los hallazgos de sus mediciones se tenían una buena correlación con el escenario clínico. Esta prueba estadística es una prueba que busca esa correlación que les estaba mencionando y utilizando diferentes parámetros para calcular estas densidades se tuvieron una muy buena correlación con el escenario clínico del cual se estaba interpretando la tomografía. Vamos a pasar a otra parte también en la cual se están utilizando estas herramientas que son las anomalías pulmonares intersticiales. Y aquí vamos a hablar de otro grupo grande que es el aumento de la densidad del parínquima. Ya sabemos, ya pasamos de las bajas densidades, vamos a pasar a las altas densidades y voy a empezar primero con estas patologías que son las anomalías pulmonares intersticiales. Su definición en la literatura, pues básicamente esto es un hallazgo incidental de anormalidades en zonas no dependientes que van a afectar más del 5% del área transversal de al menos una de las tres zonas pulmonares. Esa es la definición de la literatura. Y eso por qué es importante, porque uno, son patologías prevalentes, hasta un 17% de los fumadores mayores de 60 años van a presentar estas zilas y hasta un 10% de la población general mayor de 60 años podríamos enfrentarnos ante esta patología. ¿Y por qué es importante? Pues porque se ha visto que la presencia de estas anormalidades incrementan el riesgo de síntomas respiratorios, de cáncer pulmonar y de todas las causas de mortalidad. Y adicionalmente, cuando tenemos un patrón con cambios fibróticos, se correlaciona con progresión a enfermedad fibrosante pulmonar que decirle a un neumólogo que está enfrentándose a un paciente con una enfermedad fibrosante pulmonar progresiva, pues le altera todo su manejo. Entonces, por eso tienen tanta relevancia desde la parte imaginológica y clínica. Se han descrito cuatro patrones. Uno es el patrón de vidrio esmerilado. El otro son la reticulación subpleural, que son todas estas líneas hiperdenses que vemos en ese paréntesis subpleural. Y estos son los dos cambios fibróticos que también se pueden presentar, que son las bronquiectasias por tracción y el panal diabetes. Entonces, aquí les traigo un primer ejemplo de nuestra institución. Aquí tenemos tres tomografías, 2019-20 y 2023, del mismo paciente en el mismo corte, en el cual se le estaba haciendo seguimiento de estas anomalidades pulmonares intersticiales. Esto puede volverse una interpretación subjetiva, porque puede haber mucha variabilidad interobservadora. Algunos de ustedes podrían decir que están iguales, otros podrían decir que están aumentando. En el caso del radiólogo que interpretó esta imagen, lo considero que estábamos ante una fibrosis pulmonar progresiva y lo que hicimos fue coger las tomografías y analizarlas a través de 5.000. Entonces, aquí les traigo las tres cuantificaciones en el posproceso de cada tomografía. Primero les voy a mostrar la del 2019 versus las del 2020 y aquí hay algo que quiero recalcar y que más adelante lo vamos a hablar, pero todas las mediciones que nosotros hagamos a través de estas herramientas van a estar influenciadas por las características técnicas del estudio. Entonces, cuando vemos el 2019 versus el 2020, vemos que en esta primera este paciente tenía un volumen de 3.065 mililitros y al 2020 la inspiración quedó muy diferente y el paciente solamente alcanzó un volumen de 2.750. Si miramos las áreas de alta densidad, que más adelante también les voy a mostrar porque al igual que en áreas de baja densidad ya hay unos valores descritos en la literatura de cuándo hablamos que un paréntema pulmonar está incrementando su densidad. En este caso vemos que en la tomografía inicial tenía unas áreas del 15% y en la tomografía del 2020 tenía unas áreas del 17%. Es decir, aquí podríamos decir, bueno, parece que está aumentando, pero las características técnicas del estudio son diferentes y esta disminución en la inspiración podría estarnos explicando este aumento de la densidad del paréntesis. Ya cuando comparamos 2019 con 2023, vemos que los volúmenes se correlacionan un poco más entre 3.065 y 3.182 y en este caso donde los volúmenes son un poco más similares vemos que las áreas de alta densidad no aumentaron, sino que disminuyeron. Que esta disminución tampoco nos está hablando de que el paciente esté resolviendo su patología intersticial, sino que al menos podríamos decir que no está incrementando y esto nos podría servir a nosotros desde la parte de la interpretación de imágenes como una herramienta que nos ayude a soportar o a descartar lo que vayamos a concluir. Pero entonces, también, ¿cuál es el rendimiento de estas valoraciones cuantitativas por parte de las herramientas? Entonces, esta es una investigación que les quiero mostrar en donde lo que hacían era entrenar una herramienta de inteligencia artificial para que fuera capaz de identificar esas áreas de alta densidad. En este estudio, que es el mes de la historia y que está igual referenciado en la diapositiva, sacaron las densidades del paréntema pulmonar y son las que se han venido replicando pues en las diferentes investigaciones. Pero hoy en día hablamos de que un voxel que esté entre menos 600 a menos 250 o H es un voxel que tiene alta densidad. Entonces, lo que hicieron con esta herramienta fue analizar tomografías de tórax y cuando la herramienta decía que había un incremento de la porcentaje de áreas de alta densidad, eso lo correlacionaban con lo que decía el radiólogo. Y se dieron cuenta que por cada un por ciento que incrementaba, o sea, es decir, que la herramienta decía hay un por ciento de incremento de las áreas de alta densidad, se correlacionaba hasta 2,3 veces con la interpretación como una hila por parte del radiólogo. Ellos también trataron de estratificar si por porcentaje de compromiso o de extensión de las silas había más correlación, pero en realidad no, no encontraban ninguna diferencia y se quedaron con esto, con que cada un por ciento del aumento de las áreas pues se aumentaba el riesgo de que el radiólogo dijera que sí teníamos una normalidad pulmonar intersticial. Entonces aquí vamos a aplicar los resultados de esta investigación a uno de nuestros pacientes, vamos a hacerlo un poquito al revés, primero les voy a mostrar las valoraciones cuantitativas que hicimos. En esta tomografía de tórax pues veíamos que este paciente tenía algo de opacidad de sembrídeos medirado de distribución supleural, no solamente hacia las zonas dependientes, sino que también hacia estas márgenes laterales del parísima pulmonar y también teníamos algo pues de reticulación supleural. Cuando analizamos a través de Singovia esta herramienta, pues Singovia nos decía que efectivamente este parísima tenía más o menos 1,2 por ciento de áreas de alta densidad y nuestro radiólogo efectivamente dijo que sí, que este paciente cursaba con una normalidad intersticial pulmonar inespecífica y recomendó seguimiento. Entonces vemos que en realidad son patologías importantes que con compromisos poquitos o no poquitos sino con poco compromiso del parísima pulmonar ya pueden tener consecuencias clínicas y veo como los hallazgos pueden llegar a ser tan sutiles, podrían no ser identificados por el radiólogo y es donde estas herramientas podrían decirnos o alertarnos que podríamos estar pulsando con una I. Entonces una de las preguntas también que surgen o pues que nos surgían a nosotros al momento de la realización de esta investigación es, hay muchas cosas que incrementan la densidad del parísima pulmonar. Entonces eso sí es muy variable, hay muchos patrones que nos pueden incrementar la densidad de ese voxel pero incluso ya tenemos herramientas que a través de Deep Learning que era lo que les mencionaba inicialmente en donde metemos tomografías a una inteligencia artificial para que reconozca patrones estos investigadores fueron capaces de identificar